La Cooperativa León 13 invita a todos los asociados hábiles, a la entidad, quienes vienen participando de manera activa de los diferentes procesos y a los asociados en general del municipio de Guatapé, el municipio de San Rafael, para que se postulen como delegados para el periodo 2024-2025. Tienen plazo hasta el día 22 de diciembre. La idea es que puedan acercarse a las oficinas de la Cooperativa León 13, diligencia en el formulario y de esta manera, pues, siempre y cuando cumplan con los requisitos, podrán entonces ser candidatos para elegirse en el mes de enero. La invitación es muy importante para que la comunidad general, en especial asociados a la Cooperativa León 13, quienes estén interesados, quienes cumplan los requisitos, entonces se inscriban, diligencia en el formulario y de esta manera participen de este proceso democrático tan importante. Recordemos que los delegados se eligen por un periodo de dos años para la Cooperativa y en esta ocasión, pues, estarían entonces en la asamblea que se estaría realizando en el mes de marzo. Las elecciones como tal se estarían realizando en la página web www.leon13.com. Ahí van a ingresar entonces en el mes de enero y todos van a votar entonces por el delegado o el candidato a delegado que se haya postulado de su preferencia. La invitación en este momento es para que participemos de manera activa de este proceso democrático. Se estarían eligiendo 33 delegados para el municipio de Guatapé y 17 para el municipio de San Rafael. Serían 50 delegados. Recordemos que estos son los que estarían entonces representando a la totalidad de los asociados en la asamblea general de delegados que se estaría realizando entonces en el inicio del año 2024. Entonces, esperamos muy buena participación. Si tienen dudas e inquietudes frente a cómo sería este proceso democrático, pues, en la página web www.leon13.com. van a conocer entonces por menores o los requisitos que se deben cumplir. Pero son muy sencillos, son muy básicos. Básicamente es que estén hábiles y que se postulen entonces, que diligencien el formulario y ya quedarían entonces listos para participar de este proceso. ¡Gracias!